Con el lema Sonzón Brilla Sin Pólvora desde diferentes instituciones, se lanzó la campaña para que en el municipio de Sonzón no se presenten lesionados con elementos pirotécnicos. Entre estas instituciones están la Secretaría de Salud, de Gobierno, la Policía Nacional, los bomberos, entre otras. Todo esto para garantizar que no haya quemados por pólvora este año en Sonzón. La campaña se realiza en realizar una prevención para no tener que tener lesionados por pólvora, para no tener que lamentar ningún daño en ninguna persona, que puede ser la misma familia o cualquier persona transeúnte que pase por el sector donde se esté utilizando estos artefactos. Cabe anotar que el año pasado, con la ayuda de la comunidad, porque esto es un trabajo mancomunado de varios actores, la comunidad llamaba El Cuadrante, nos exponían los casos donde estaban como tal manipulando la pólvora y pues se pudieron incautar varios artefactos, que también esto condujo a la captura de varias personas. La idea de nosotros no es tender a sancionar, a multar, a llegar a unas medidas extremas, pero sí es resaltarles que la importancia de nosotros es trabajar para no tener ningún quemado y hacer énfasis también en cuando un niño manipula la pólvora, pues esto es responsabilidad de los padres y que hay normativas que exigen como tal de que si un niño está manipulando la pólvora, quienes tienen que responder a este llamado son los padres de familia o acudentes que tenga el menor. Es de resaltar que siendo Antioquia uno de los departamentos con más cifras de quemados con pólvora cada año, Sonzón, en el 2018, no tuvo lesionados. Vamos en pro de que este año también seamos reconocidos por todo ese comportamiento que estamos realizando. También este año estamos trabajando con esta campaña que es Sonzón Brilla Sin Pólvora, entonces también queremos resaltar las familias, personas y amigos que brillamos por la solidaridad, por los talentos, por la felicidad en familia y por el comportamiento. La idea es que este año Sonzón también sea uno de los municipios que trabaja en pro de la salud del municipio y no tengamos que lamentar ningún accidente, como bien lo dije antes. Cabe resaltar que para esto también entonces se prohíbe lo que es el almacenamiento, la fabricación, la manipulación, el transporte, la venta. Todo esto conlleva a unas multas sancionatorias y la idea es hacer unas fiestas navideñas en familia, con amigos, vecinos, lo más sana posible, donde no tengamos que lamentar ningún accidente a causa de la pólvora, porque bien se ha dicho, se ha prohibido y la idea es que en el municipio no haya ningún lesionado por pólvora. La prohibición al uso, fabricación, almacenamiento, transporte, venta, manipulación y expendio de pólvora y fuegos pirotécnicos se hace a través del decreto número 124 del 29 de noviembre de 2019.